... ... ... ... ... ... Hola Creo que reconocer al Estado palestino está muy bien, pero seguir colaborando con el Estado sillonista que los está masacrando y que lleva décadas masacrándolos no tiene mucho sentido y creo que tiene mucha relación también con las elecciones europeas y lo que se viene. Gracias.